Sabor Ella es como flor de campos a dedos Luce como miel, miel de amor del bueno Tiende su mirar, suave sus caricias A los al andar, y gracia en su risa Ella es mi amor, ella es mi flor Ella mi pasión, ella mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi flor Ella mi ilusión, ella mi pasión Ella es todo para mí ¡Ozala! Yo la conocí un día de enero Desde que la vi, fue algo muy sincero En la noche azul, le dije te quiero Y al amanecer, fui su amor primero Ella es mi amor, ella es mi flor Ella mi pasión, ella mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi flor Ella mi ilusión, ella mi pasión Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi ilusión, ella mi pasión Con sabor a cumbia ¡Pero qué sabroso!